como ha llovió, pues nos vamos a ir a hacer un poquito el Manolo con la moto, como no, lo de siempre a lo mejor tuve que me caiga una lluvia de la hostia, pero bueno, es un riesgo que debo asumir y aquí está, la de siempre, la que siempre cumple vamos al lío, pues hoy que ha llovido, de hecho está lloviendo ahora, y tendremos que ir a refugiar, no, que no nos caiga, vamos a irnos a hacer un poco el Manolo, que la moto, para quitar las penas, que cacharrilla, cuánto hace que no la cojo, y pues eso, hoy que está todo mojado, todo con barro y todo hecho polvo, vamos a pasarnoslo de un rato, hombre, ¿no? vosotros y yo, aquí en compañía, vamos a ver qué tal, chavales, y de primera, lo que vamos a dejar es que la moto se caliente, ¿vale? porque llevo sin cogerla ya un tiempo, ¿sabes? y creo, no sé si va a empezar a llover ya o no, pero debería ir a refugiarme en algún sitio, que me da igual que esté todo mojado, pero tampoco quiero, ¿sabes? tampoco quiero que me llueve encima, bueno, ya no sé directamente si se verá algo, porque la, está lloviendo ya y no sé si, vamos, que no sé si se verá algo, pero vamos a empezar metiéndonos por aquí, vamos a ir para allá, al túnel, bueno, de momento tampoco hace más días, pero vamos, que no está lloviendo, que no quiero, vamos a ver si podemos cruzar, qué decir, cruzamos o no cruzamos, vamos a intentarlo, ¿no? Acabaremos con los pies llenos de agua, ¿sí o no? Cuesta de Instagram, a ver, no, hombre, no, no se puede con todo. Bueno, pues si se ve algo, chavales, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, pues si se ve algo, chavales, aquí estamos, en el en el túnel, he cogido aquí un, me voy a mojar en breve, porque está bajando mucha agua, pero, bueno, de momento no cubre, vamos a salir afuera, a ver si llueve o no llueve, sí, ahora mismo está lloviendo, a ver si puedo evitar mojarme los pies, sí, ahora mismo está lloviendo, chavales, voy a esperar un rato, a ver si he parado, qué día más loco que hace hoy, o sea, claro, es que veis, está el cielo azul, y mira, lloviendo, ¿eh? qué cojones, oh, mierda, me he metido aquí en un barrizal un poco, bueno. Vámonos, ya que ya parece que hay para llover, desde luego, y no se quedará así toda la tarde, ¿eh? con este suavecito. Por aquí, chavales, ahora aquí a, donde veis esos árboles, hay, hay un río. Chavales, 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 chavales. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Vamos a traer otra encuesta de Instagram, cruzaremos, ahora vais a ver el qué. Uff, esto está muy chungo, ¿eh? Vamos para allá, chavales. Espero que no encallemos. ¡Guau! Esto va perfecto. ¡Gol! ¡Encalle! 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 ¡Me cago en la puta, tío! Se veía venir, se veía venir. No fue encallado, no, a ver ahora cómo arrancó la moto, tío. ¡Maldita, nada, 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 nada. Bueno, pues nada, para casa con los pies mojados, ¿no? esto ya es un desafío personal en el enduro es cruzar sin poner los pies contra él quien anda ya va a 1-0 él no vamos a intentarlo por aquí pero la paso esta vez sí amiga empate a uno pero ya me voy contento vamos a por otro desafío esto lo han hecho en juego antes estaba mejor pero cuando se va a pasar por ahí una máquina o algo bueno venga vamos a por otro que decís este lo pasaremos o no lo pasaremos lo que pasa es que no se va a pasar por ahora lo que pasa es que no se va a pasar por aquí se va a pasar así que ya no se va a pasar por el primero y no se va a pasar por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!